No cabe duda que Infinite Forbidden ha sido una expansión bastante completa a la hora de dar cartas nuevas de cara al competitivo. Si bien es cierto, lo más relevante de esta ha sido el motor Fiesme, pero no podemos dejar de lado aquellas cartas que individualmente tienen un potencial enorme de cara al futuro, como es el caso de Muy Charmy Purulia. Hunter no puede ser descartada si no controlamos cartas, haciendo que cada vez que el adversario invoque de modo normal o especial desde la mano, robamos una carta. Pero, durante la Enphase, si el número de cartas en tu mano es mayor que el número de cartas que controla tu adversario, más 6, debes devolver cartas de la mano de manera aleatoria hasta cumplir dicha condición. Llevando esto a la práctica, cada vez que tu adversario invoca de modo normal o especial desde la mano, robaremos una carta. Y en la Enphase, el turno que activamos esta Hamtrap, debemos juntar las cartas que controla nuestro adversario y sumarle 6 a dicha cantidad. En este caso, a pesar de haber robado muchas cartas, nuestro rival solamente controla una carta en su campo. Siguiendo la operación matemática, 1 más 6 es igual a 7, siendo esa la cantidad de cartas final que debemos tener en nuestra mano. Para este ejemplo, tenemos 9 cartas en mano, lo cual significa que debemos devolver 2 cartas de manera aleatoria. Y si en caso de las cartas que controla el rival, más 6, excede o igual a las cartas que tenemos en mano, no devolveremos nada. Cabe decir que podemos usar 2 veces esta Hamtrap en el mismo turno, y así poder generar varios recursos en la mano durante el turno del rival. Ya que por la condición de esta misma, tendremos que volver algunas cartas para cumplir con esta condición en la Enphase. Si nos ponemos a analizar detenidamente esta carta, nos hace recordar a Maxi, carta que tenía la particularidad de hacernos robar cartas una vez que el adversario invocaba de modo especial. Aunque esta no tenía ningún tipo de restricción y tampoco nos hacía devolver cartas en la Enphase. Cabe decir que Maxi se encuentra baneada en el formato de TCG, pero aún es jugable en OCG y en Master Duel. Aunque no me sorprendería que esa carta terminara baneada en esos formatos. Volviendo al Muy Charmy, toda carta que te permita robar y o acelerar el deck siempre será una opción viable de llevar en tu estrategia. Pero debido a las condiciones que esta tiene, es una carta Goin Second o Decide, ya que no todos los decks están hechos para ir segundo. Y son pocos los decks que aprovechan al máximo la invocación normal o especial desde la mano. Así que tendrías que saber en qué momento esta carta te puede ser de mayor utilidad para sacarle el máximo provecho. Si bien es cierto, esta carta no será lo que Maxi fue en su momento, ya que esta no tiene las restricciones que Purulia sí tiene. Pero en un mundo donde Maxi no puede volver a ser liberado, esta carta se presenta como una opción interesante a tener en cuenta. Si el video te ha gustado, te invito a decirme y dejar tu like, ya que es un motivo de seguir subiendo más este tipo de contenido. Y ahora la pregunta va para ustedes. ¿Qué opinas de la carta Muy Charmy Purulia? Estaré leyendo tu opinión en la caja de comentarios. Sin nada más que decir, me despido. Bye Bye.